Hola, este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Nuestra invitada de hoy es María del Rosario Barreto, actriz, modelo e intérprete colombiana. Ella ha participado en exitosas producciones de Netflix como Café con aroma de mujer y Perdida, entre otras 23 producciones entre películas, telenovelas y series. Recientemente su nombre es uno en el Festival de Cielo de Venecia, pues hace parte del estelar elenco de la película El Paraíso, donde comparte créditos con Margarita Rosa de Francisco, la ganadora a mejor actriz en ese festival. Así que hoy en Charlatown vamos a hablar con spoilers, señoras y señores, de la actuación, de cómo adentrarnos y navegar en la psicología ajena y no perderse ahí. Y lo haremos con una actriz con todas sus letras. Así le damos la bienvenida a Charlatown a María Barreto. Álvaro, José, Emiliani. O sea, mi emoción es indescriptible. Mírate dónde estás. Específicamente, específicamente estás ahí. Pero María, ¿te acuerdas cuando uno chismoseaba todo lo que tú querías hacer? Y hoy podemos hablar de todo lo que tú has hecho. Sí, estoy muy emocionada. ¿Qué tal? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo no va cumpliendo? O yo no sé si cumpliendo sueños, porque ya es como que haciendo su trabajo, ¿sabes? Haciendo su trabajo. Es verdad. Se trata hacer tu trabajo, aunque no todos como tú y como me meto en ese equipo, hacen lo que a uno le gusta, pero la verdad es que sí. Es que tiene muchas líneas contradictorias, porque por un lado, yo hago lo que a mí me gusta, pero no siempre es lo que yo quiero. ¿Me entiendes? O sea, el otro día estaba arreglando mi IMDb, como corrigiéndolo. IMDb es una plataforma para actores, y estaba como organizando mis proyectos, no sé qué, y me di cuenta que desde que empecé haciendo un extra, luego un figurante y ta, 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 y así, he hecho 25 proyectos de televisión. ¡25! ¿Sabes? Y dije, pero de esos 25, no voy a decir cuáles. Hay tres que han sido los personajes que yo he amado. Los otros también los he hecho porque es parte de esto que te acabo de decir, de trabajar, de que hay que pagar las facturas, de que vivo de eso. Entonces, sí, yo trabajo en algo que soñé, pero también es lo único que sé hacer, ¿sabes? Es cierto. Igual las cosas son como uno quiere de la noche a la mañana, pero hay que empezar por algún lado. Sí, hay que empezar por algún lado, y yo estoy muy contenta, y sé que también hace parte de la dedicación, la terquedad, pero también la disciplina, porque, no sé si tú sabes, pero yo llevo 10 años estudiando, me acabo de graduar de la javeriana, no tengo carro, no tengo casa, porque todo lo que he trabajado ha sido para vivir y para pagarme la universidad. Entonces, también me lo he tomado con bastante seriedad contra todo pronóstico, con mucha seriedad y con mucha dedicación. María, ¿has dudado en medio de toda la seriedad y toda la dedicación? ¿Has dudado de estas decisiones? He dudado a veces de no haber tomado la decisión antes, por ejemplo, de haberme puesto a estudiar apenas, yo llegué a Bogotá, empecé a estudiar artes plásticas porque estaba muy perdida, y porque yo creo que socialmente, la estructura social en la que nosotros vivimos, a uno no le deja hacer el análisis de descubrir uno en qué es bueno y vivir de eso, que es a lo que yo llamo vivir de los sueños. Claro. Porque muchas veces no hay, o sea, no existe como, yo nunca tomé clases de, no sé si ahora les pasa a estas nuevas generaciones, pero de aptitudes, actitudes, en qué resalta, ¿sabes? Los colegios tienen una estructura muy, hay que ser bueno en matemáticas, en física, pero no le, ahora esto está cambiando, la educación se está transformando, pero la que me tocó a mí, o sea, era matemática, física, química, español, y yo era buena en español, filosofía, teatro, ¿sabes? No era buena en matemáticas, claro, hay que aprender de todo, pero es como, ¿qué es en lo que realmente un ser humano puede volverse una persona funcional en el mundo? ¿Y cómo potenciar esas capacidades? ¿Para qué? Es que yo creo que los sueños es realmente lo que uno es bueno, pues cuando uno es bueno en algo no se siente pleno, uno se siente que está haciendo bien las cosas, entonces, si uno puede tener la posibilidad de encaminarse en las cosas en las que uno es bueno para vivir de eso, ahí están los sueños, ¿sabes? Ahí está como lo lindo de la vida. Pues María, así oficialmente comenzamos esta conversación sin filtro y sin edición para charlatán, y me encanta tenerte por acá para hablar con spoilers de tu trabajo. La pregunta del millón, cuando uno es actor, ¿uno cómo termina el día y deja el personaje? ¿Tú de verdad te apagas las cámaras y el personaje queda ahí? ¿O tú te quedas marinada en esa psicología ajena? Pues mira, es una gran pregunta la que me acabas de hacer, porque yo creo que hay muchas vertientes de la manera en la que se aborda la actuación, y una de esas es que el personaje más o menos es uno, y que uno entonces vive más o menos todo el tiempo con el personaje en la cabeza. Yo creo que yo los primeros años fui un poco así, porque estaba explorando y estaba descubriendo qué era esto que yo estoy haciendo, ¿sabes? Y cómo lo voy a realizar. Pero desde que estudié y desde que entendí que hay un universo conceptual y hay un universo técnico, que no es solamente los artistas malditos conflictuados que entonces son actores, entonces están todos deschavatados y entonces no tienen en qué caerse muertos, y no, sino y son alcohólicos y todos son borrachos, drogadictos, realmente te das cuenta que en la actuación hay un mundo totalmente estructurado con estudios, que hay mucha gente que se ha dedicado a entender los por qué, los cómo, y que hay herramientas que realmente son con las que uno actúa, más allá de quedarte con el personaje en tu cabeza. Pero, como esta es una discusión artística que yo he tenido con varios profesores, como finalmente no puedes sacar el personaje de ti, porque por ejemplo tu obra, toda tu obra plástica es tuya, pero está fuera, el objeto plástico está fuera de ti. Entonces, tanto el músico, porque hay músicos, claro, la mayoría los músicos ponen su cara, pero hay músicos que no sabemos cómo es su cara, la mayoría de artistas plásticos se conocen por su obra, uno normalmente no sabe quiénes son, pero al bailarín y al actor le es imposible, en el momento de actuar, que su producto artístico esté separado de él. Me llamo mi hermana mayor, hermana mayor, ahora le contesto. Es imposible, o sea, no sé, en el momento de la creación no hay manera de sacar al actor de la obra. Entonces, obviamente, aunque estés utilizando muchísimas herramientas técnicas y que hayas aprendido un montón de técnicas, pues estás tú. Entonces, puede haber un poco, como pueden haber reminiscencias del personaje que llega con uno a la casa, pero yo creo que a medida que uno se entrena, que uno es juicioso, porque hay muchas cosas que la gente desconoce, pero hay métodos actorales. Yo tengo profesores que, ¿sabes?, que entrenan como el bailarín que se levanta y que hace ocho horas, o como el deportista dando el rendimiento que tiene que entrenar ocho horas al día. Pues yo conozco muchos actores, yo me considero una de esas que sabe cuáles son las técnicas que tiene que utilizar para estar ejercitada como actriz. Y que en el momento, yo llevo un año, por ejemplo, sin grabar, pero también le pones mañana en un set y yo no me voy a sentir oxidada, porque me sigo entrenando en lo que para lo que sé que soy buena, que es actuar. Entonces, creo que el último personaje que hice que fue una película americana, nunca llegué con rezagos del personaje y aún así estuve presente, lo viví, siento que había verdad en todo lo que estaba haciendo, que estaba ahí con mis compañeros, pero nunca me sentí como con el personaje durmiendo al lado mío. O durmiendo dentro de mí, ¿no? Oye, María, es algo que me parece fascinante de la actuación en general, es como leer el libro de la vida, porque es que uno vive en medio de todo lo desconocido, uno nace sin saber cómo son las emociones, por ejemplo, no sabe cómo se manifiestan o se expresan o se digieren un montón de cosas. Yo creo que la actuación es analizar punto a punto básicamente todo lo que uno puede llegar a sentir y prepararse para administrar las emociones. Entonces, ¿tú sí has notado que te has transformado a través de tu oficio? ¿Cómo te ha cambiado el hecho de estar metida en psiquis ajenas y hasta en la tuya constantemente para cuidarte de lo que siente o de juzgar a tus personajes? Mira, lo que yo más he aprendido es que esto que tú acabas de decir, que es que las emociones están en el cuerpo. Por ende, hay maneras de regularlas, de potenciarlas, que no son solamente mentales. Por eso te digo que a veces los personajes ni siquiera están solo en la psique, sino que también están en el cuerpo, que finalmente es todo, porque las emociones parten, cada uno las registra en lugares del cuerpo distintos, pero mi exploración ha sido justamente encontrar dónde están esas emociones, cómo las regulo y cómo cuando no estoy actuando y una emoción llega porque pues soy un ser humano. Puedo, como ya tengo las herramientas, puedo trabajar esa emoción, puedo controlar esa emoción, puedo apagarla, prenderla. Entonces, siento que la actuación me ha ayudado a mí como un ser humano para conocerme aún más. Porque además, yo creo que yo todos mis personajes, no sé si es contradiciéndome, pero apalancándome de lo que dije anteriormente, todos parten de mí. Entonces, yo no busco los personajes afuera, aunque analizo mucho a las personas y aunque estoy atenta, como, ay, mira, esta persona hizo este gesto tan interesante, se lo voy a copiar para luego yo repetir. Pero todos parten de mí, ¿sabes? Todos parten de mis experiencias, de lo que yo he registrado, de, uy, me pasó esto, ¿qué estoy sintiendo con esto? De mi relación con mis hermanos, con mi hija, con la gente que tengo alrededor. O sea, mira, yo hice un personaje para una serie española que se llamaba Perdida. Cuando yo leí al personaje, yo dije, este personaje no tiene nada cercano a María. Es una sicaria que fue obligada a, se la llevó de un grupo armado paramilitar, violada. O sea, era un personaje complejísimo, pero tenía una adoración profunda a su hermano. Entonces, lo primero que yo pensé es, yo siento una adoración profunda por mis hermanas. Ese es el primer paso donde yo me voy a acercar a este personaje. Y así fui construyendo ese. Pero creo que todos, aunque haya distancia, están muy pegados a mí. Y todos terminan de una u otra manera, aunque haya muchas herramientas técnicas, estando al lado mío. Claro. Que eso suene así como... Tú eres un vehículo y lo que dices tú es inevitable no separarte porque tú estás trayendo a la vida algo que alguien se imaginó. Es impresionante. ¿Te han caído bien todos estos personajes? ¿Con quién te diría tomar un café? ¿O con quién definitivamente no? No puedo decirles que sí, hablar de las cosas positivas y no de las cosas negativas. Y también hay proyectos en los que me han caído mal mis compañeros. O sea, jamás me tomaría un café con ellos. Pero hablemos de las cosas positivas. Hay muchos personajes, como finalmente también están tan cerca de mí, aunque sean tan... Por ejemplo, con el personaje de la serie española con la grilla. Me encantaría que fuera mi amiga, ¿sabes? Porque tenía unos valores de lealtad tan fuertes que me encantaría tener una amiga así. Con el que hice en Italia, con Inés. También parcharía con ella. Me daría un poco de susto parchar con la de la serie Apple TV, porque era una mujer un poco despiadada. Pero igual. Con ella me tomaría un guano. Oye, María, durante muchos años se habló de que había actores que hacían televisión, había actores que hacían serie y había actores que hacían cine. Pero hoy en día el que es actor hace de todo. En verdad es tan distinto, tú que has estado en todos estos cócteles, ¿es tan distinta la trinovela de la serie, de la película? Sí. Yo creo que hace unos años cuando se decía eso, se decía de manera despectiva. Total. Y creo que también había mucha envidia, ¿sabes? Porque cada uno de los ámbitos son completamente diferentes. y realmente tener experticia en los tres es muy complicado. No porque no lo puedas lograr, solo que cada uno requiere unas herramientas y una dedicación que puedes lograrlo, no al tiempo. Me refiero, haces un momento de televisión, luego paras y te vas a hacer una hora de teatro, porque ahí tienes el tiempo para parar y entonces te entrenas en estas herramientas que son distintas y puedes hacer todo. Yo realmente creo que un actor lo puede hacer todo si se prepara, si estudia, si entiende que no es lo mismo estar parado en un set de una serie a una película, a una telenovela, que son lenguajes completamente diferentes. Y si uno no lo hace consciente y ejecuta las acciones, pues sí coges mañas, ¿sabes? Pero no solamente el actor de telenovela, el de teatro también, el de cine también. O sea, cada universo tiene unas características muy específicas y si uno no se limpia, no trabaja, pues no vas a tener la capacidad de hacerlo con toda la potencia y también por eso se entiende cuando los directores de cine no quieren trabajar con actores de cine. Yo lo entiendo porque es muy distinto la manera en la que uno trabaja en cine, cineautor, cine independiente, a si trabajas en una telenovela, que no quiere decir que sean malas. Yo amo las telenovelas. He hecho muchas me han dado de comer y me fascina hacerlas. Pero entiendo cuando alguien te dice es que es muy distinto cuando un actor ya se dedica a hacer solo telenovelas y se queda con un montón de mañas que son las mismas mañas o distintas, pero me refiero a la palabra maña para que no suene en efectivo al que tiene el de teatro o al que tiene o a las mañas que tiene el de cine, ¿sabes? Pero si uno no se limpia, si uno no hace consciente cómo se trabaja en cada uno, pues se vuelve muy difícil desempeñarse de manera prolija en los distintos. Claro. María, ¿cuál sería en tu carrera el no que más te ha enseñado? El no que más me ha enseñado. No regalarte. Tu trabajo tiene un precio y tus vales lo que cuestas. Claro. lo que más me ha enseñado yo creo que es poner límites frente a lo que uno necesita para hacer su trabajo bien porque hay mucha gente que te trata bien pero hay mucha gente que te maltrata porque no es chévere. y aprender a ponerle nos a esas personas es de las cosas que más he aprendido. La gran verdad de todo esto es que siempre detrás de la serie que uno ve hay otra serie detrás de la telenovela que ves hay otra telenovela y detrás de la película que ves hay una película seguramente con una ficción o una realidad que supera a la ficción mucho más grande. esto es algo que se vive diciendo desde que el mundo es mundo. ¿Qué hace falta María? ¿Qué crees tú que hay que enseñarle a todas las personas que trabajan en producciones para que esas historias detrás de cámara todas sean sanas por así decirlo? Uno no se tiene que llevar bien con todos pero uno tiene que procurar recordar con entusiasmo las largas horas de trabajo. yo personalmente yo he sido extra yo fui extra en un montón de películas y uno se la pasa genial en esas horas y horas y horas ahí donde uno lo que hace es comer y pararse hasta que le digan que se sienta pero todos tienen una historia de que detrás de cámaras pues las cosas no eran tan chéveres ¿cómo crees tú que esa narrativa se pueda cambiar? pues mira yo creo que el mundo es mundo ¿sabes? y cuando yo por ejemplo hablo con mi hermano y le cuento mi hermano me dice pero es que mi hermano que es bastante cruel a veces me dice ay pero no se crea tan especial eso pasa en todo lado en mi medio de abogados también hay gente también hay jefes tratándolo a uno como un culo también hay jefes queriéndole pagar a uno menos y ellos ganar más de verdad que a veces le damos demasiada trascendencia a lo que nosotros hacemos porque somos entretenimiento porque inevitablemente nos metemos en la cama de las personas porque estamos en un televisor donde la gente se mete en su cama y lo tiene a uno literal ahí entonces tenemos un trabajo muy cercano pero finalmente es un trabajo que era así empezó esta conversación y yo trato de mantener los pies en la tierra justamente para no sentir que estoy haciendo algo más especial que lo que hace un médico salvándole la vida inventándose una vacuna para que la humanidad no se muera sí tengo entretenimiento y eso genera inevitablemente esa distancia y a uno lo admiren y esto es hermoso a mí me parece divino cuando la gente viene y me dice cosas lindas pero me parece súper problemático porque por otro lado la gente se le olvida inevitablemente lo ponía uno como si uno estuviera ¿sabes? por allá y no y no hacemos un trabajo para entretener algunos pueden decir que hacen arte a través de la escena está bien como los pintores pero es un trabajo más y por ser un trabajo más pues hay hay seres humanos y todos los seres humanos tenemos toda esta complejidad en donde dejarnos como buenos o malos pues es muy difícil porque a veces hemos sido crueles a veces somos malos a veces dañamos otras veces estamos súper luminosos y somos las mejores tres personas ¿sabes? somos generosos y empáticos pero pues yo creo que hay que gozarse cada vez que uno esté parado o en el lugar en el que esté pero también voy a decir esta palabra así importando importándole un culo el resto un poquito más disfrutándose lo que uno está haciendo porque no va a cambiar ¿sabes? yo no puedo decir no es que ahora todos vamos hay proyectos en los que uno se ha llevado tan bien y ha creado una hermandad y el siguiente proyecto es una chamba ¿sabes? y uno se lleva mal con sus compañeros a uno le parece que el productor es avaro hay otros productores que son generosos ¿sabes? es como es imposible poner a todo el mundo igual o que todo sea igual o claro hay unas condiciones lo que está pasando en Estados Unidos es maravilloso que esté pasando porque sí es importante que se respeten ciertas cosas sí es importante que hayan regalías justas a todos pero finalmente el mundo es el mundo ¿sabes? y aunque nosotros quisiéramos que los seres humanos fuéramos mejores como seres humanos María si tú pudieras decirle a un actor un spoiler de esta profesión ya que tú has pasado por tanto ¿qué dirías? mira me lo diría a mí misma hace se ve 17 años cuando empecé esto que ahora siento que con el paso de los años lo he adquirido y es ay no te tomes nada personal ¿sabes? que te importe un culo que te importe un culo mira concéntrate en estudiar en hacer tu trabajo lo mejor que lo puedas hacer en mejorar cada vez más en aprender más técnicas en ser más ágil en tener tu cuerpo entrenado pero olvídate o sea es realmente tan poca la gente que te quiere honestamente concéntrate en mamá papá bueno yo en este caso no tengo mamá y papá pero las figuras que hacen de mamá y papá concéntrate en tus tres amigos dos amigos que son firmes como una roca desde siempre concéntrate en ti te van a decir véntenos para un fin no es personal concéntrate en tu trabajo y olvídate sí que te importe un culo el resto y si sientes cosas déjalas porque también a veces uno dice que yo he sentido envidia claro pero entonces uno no es que no puede sentir envidia porque es que no la envidia a veces uno siente envidia pero lo importante no es que pasa con la envidia es que haces con ella porque si yo te digo tengo envidia de Alicia Vikander que te va a decir que es una de mis actrices que no siento envidia por todo por el ejemplo y empiezo a decir es que es mala actriz pues puta es mala es fea sabes y es una nena que ha ganado un Oscar que hizo Tomb Raider como pues obvio estás hablando de la envidia pero 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 siente envidia digo claro yo quiero hacer un Tomb Raider quiero tener los 20 millones de dólares que tiene en la cuenta quiero tener un marido tan divino ya tengo un novio así de divino pero sabes es como pues obvio que siente envidia pero no voy a acabarla porque siente envidia así como he sentido rabia y afectividad y amor y como que yo siento que a uno no le han enseñado a manejar le han enseñado a estar siempre en las emociones bonitas sabes y no en las emociones malas entonces o bueno no digamos las emociones malas en las emociones que pueden ser más difíciles de manejar entonces uno no tiene las herramientas para manejarlas y a veces uno termina comportándose de una manera que uno dice pero por qué me estoy comportando así y hasta que no hace el análisis de canta y entiende qué es lo que le está pasando entonces uno no se da cuenta que simplemente tuviste un chispazo de envidia y por eso actuaste así y que podías haberlo gestionado de otra manera y que podías haber actuado de otra manera literal y de pronto sin hacerle daño a otro o a ti sabes entonces yo le diría eso yo le diría que se volviera un poco malepero que trabajara que estudiara que se enfocara en la gente la poca gente que realmente se preocupa quiere el bienestar de uno y que sí que no se tomará nada personal como sí eso que te dicen que el jabón mantequilla sí pero realmente sabes jabón mantequilla María cuál es tu palabra favorita uy tengo varias palabras que me encantan compasión me gusta intento como ponerla en práctica espejo porque muchas veces lo que uno está sintiendo hacia alguien es porque él te está reflejando algo tuyo y es como un trabajo que intento hacer resiliencia porque creo que parte también de lo que he hecho todos estos años es seguir ahí con la fuerte convicción de que amo mi trabajo últimamente gracias al novio que tengo me fascina la palabra te amo parece divina perrenque también me gusta ¿cuál sería cuál sería la que tú dices al día? bueno me encanta porque está supremamente interesante es la palabra que yo más digo al día tienes que preguntarle a mi novio empatía me va a decir empatía maría rápidamente ¿cómo vais a trabajar con Margarita Rosa de Francisco? ¿cómo es estar en una frase junto con ese nombre? imagínate eso uno que sabe otro spoiler es que tú eras fan de ella como mucha gente pero también de sus escritos como de de muchas verticales que ella tiene yo soy fan de ella de la manera en la que habla a veces en sus posturas políticas no estoy tan de acuerdo y diferimos pero cuando a mí me llega esta película y me dicen que además nos maneja la misma manager que íbamos a trabajar juntas yo creo que yo nunca dimensioné ¿sabes? y sigo sin dimensionarlo pero además es que ella es una mujer tan bonita y nosotras hicimos tanto click juntas porque además estábamos juntas en Italia un cuarto al lado del otro que yo hicimos además tanto click intelectual porque hablábamos de tantas cosas y coincidíamos en tantas cosas que yo no quiero decir nada que suene cliché pero fue un regalo de la vida ¿sabes? como trabajar con ella pero más allá del trabajo la experiencia de vida de una mujer tan inteligente tan elocuente podemos estar de acuerdo o no con las cosas que dice pero realmente es una mujer parada en su postura y que lo dice de manera convincente con lógica con inteligencia es una mujer que yo admiro y ahora que puedo decir que soy amiga de ella y que la tengo en el chat y que nos decimos te quiero mucho y nos hablamos es como wow eso me va a pasar también con Alicia Vicando no fue una experiencia amorosa fue una con ella en mi relación con ella fue una experiencia enriquecedora a manera de 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 todas las anécdotas de vida compartidas de todas las posturas intelectuales yo me considero una persona que explora conocerse y explora desarrollarse y explora a intelectualizarse y en ella vi un espejo muy interesante y la verdad es que no tengo sino agradecimiento y cosas bonitas que decir relación a nuestra experiencia en Italia y estoy feliz no hago y no postear lo feliz que estoy de que se haya ganado este premio parece ninguna de las dos tenían idea que yo mira yo hubiera sabido que Horizonti que era la categoría en la que nosotros competíamos tenía la cantidad de premios que además la película se llevó yo me hubiera quedado un Denecia me hubiera quedado mejor pica rimada donde fuera pero claro todos nos devolvimos porque fue como pues no no sabíamos pues yo hubiera estaba ya brincando con ella porque además viví de cerca el proceso creativo pues vivimos juntas cinco semanas cuando veas la película yo o sea son tres personajes los que sostienen la historia la madre el hijo y yo el hijo creativo que nos puso a parir piñas porque además era un director muy exigente y es algo que nosotras es un otro universo que la manera de interpretar de los europeos es muy distinta a la manera de interpretar de los latinos sin que eso fuera ni bien ni mal pero son distintas ellos tienen otro tipo de formación allá hay muchas escuelas acá las escuelas de teatro son pocas de artes escénicas de hecho por ejemplo a Javeriana lleva siete años en su programa hay como antes de que ahorita hay una bomba de muchas universidades con artes escénicas pero hasta hace 20 años eran tres ¿sabes? claro entonces en Europa eso es totalmente distinto hay una escuela de teatro en cada cuadra entonces es muy distinta el acercamiento que tienen ellos a las artes escénicas eso no quiere decir que nosotros nada que ya me imagino la gente juzgando es que no no estoy diciendo no estoy juzgando simplemente estoy diciendo que son maneras distintas de acercarse entonces sí pues fue un trabajo complejo pero a la vez muy amoroso porque teníamos un director completamente entregado a su idea y a sacarla lo mejor que pudiera tanto así que pues fue reconocida ella como mejor actriz que yo no supe desde el minuto uno que leí ese guión porque el guión era maravilloso dije la actriz que haga esto que seguramente va a ser muy buena antes de que yo supiera que era Margarita pues pucha o sea ¿sabes? tiene el personaje de toda actriz en sus manos el personaje soñado la interpretación que uno quisiera hacer porque tiene muchos matices muchos contrastes porque es un personaje complejo entonces lo hace Margarita que además es la actriz que ya sabemos y estoy feliz de que le hayan dado este reconocimiento porque al lado de ella vivimos todo lo que ¿sabes? vivimos los tres protagonistas o sea vivimos la experiencia muy como hermanos ¿me entiendes? María rápidamente si nosotros tomamos el guión de tu vida a la fecha todos sabemos que la realidad supera la ficción ¿a qué actriz le confías ese personaje de María Barrito? nunca estaría que lo hiciera Alicia Vicando no pero es porque tengo un crush con ella claramente no lo haría yo porque pues porque no y porque yo creo que hacer de uno mismo debe ser una vaina más bizarra aún de lo que ya es actuar sobre alguien más uy no lo sé qué cantidad de preguntas interesantes las que me has hecho por favor periodistas no me nota de este hombre uy no lo sé a quién la pregunta sería a quién le digo que la dirija bueno también esa es otra mientras se hace el casting de la próxima ya la reto a quién ves entendiendo tu vida y dirigiéndola uy no está muy difícil tanto la una como la otra no lo sé la verdad es que no lo sé a mí me gusta mucho esta actriz de la que hablo tanto Alicia Vikander Vanessa Kirby también me parece una actriz fenomenal estoy enamorada de su trabajo si tengo que pensar en el look y más en su interpretación estoy jodida porque ambas son blancas bonas no lo sé pero no saber no saber también es interesante porque no saber es la reflexión personal de ver a ver aquí con la que me quedo claro y por último la pregunta del millón si esta conversación la convertimos en una película o en una serie o en una telenovela ¿qué nombre le ponemos? tú dijiste al principio algo muy interesante que fue como porque además es que tú y yo nos conocemos hace muchos años ¿no? y es ¿quién hubiera pensado? porque ahorita estabas hablando de contra todo pronóstico contra todo pronóstico porque empezamos la conversación hablando de eso y y sí y de los procesos yo creo que tú has visto mi proceso entonces es muy lindo cuando uno está cerca de alguien y ve todo su proceso claro voy en una parte espero no morirme mañana todavía porque además quiero casarme formar una familia pero si me muero mañana sería contra todo pronóstico y me acabas de dar el título por si me da por escribir algo lo primero que voy a decir me voy a llevar así contra todo pronóstico pues María muchísimas gracias por la charla por el tiempo eres un ejemplazo un ejemplazo para la gente que gravita alrededor tuyo de determinación de verdad que podríamos poner una foto tuya a la vez a palabra porque vas quítense de la mitad que ahí va María Barreto con una idea en la cabeza mira también tengo que agradecer y si mi hermana llega a escuchar esto yo tengo que agradecerle a mis dos hermanas siempre siempre las pienso y siempre les agradezco porque realmente también he tenido la fortuna de tener dos personas que quieran o no me han apoyado y han sido unas personas a las que no les correspondía asumir como sabes a los hermanos no les corresponde ser papás de sus hermanos y estas personas también yo he podido ser terca porque ellas han estado ahí a veces con más ganas a veces sin tantas ganas como es normal en la vida pero han estado ahí y han sido como cuando uno hacía así para que el otro brincara claro y no me refiero a laboralmente porque mis hermanas no han hecho nada laboral pero el hecho de hacer esto por uno espiritual emocionalmente económicamente hace que que uno pueda a veces ser tan terco claro sin duda si uno no tiene círculos de apoyo eh que queriéndolo o no porque yo a veces siento que a veces no quieren pero no no digo mis hermanas sino los círculos de apoyo pues uno no puede también dedicarse a la terquedad eh y yo solo tengo agradecimiento para ello pues María esta es tu casa contigo se puede hablar de todo y qué emoción desde donde uno esté poder ver tu trabajo en plataformas digitales en redes sociales donde uno quiera y ver a una mujer que ama lo que hace es casi que artesanal lo que tú haces muchísimas gracias por compartir los estos spoilers gracias 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 qué lindo eso que dijiste qué inteligente qué interesantes preguntas o sea me fascinó estar contigo gracias así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? vienen muchos más que no te los puedes perder yo soy Álvaro chao chau 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 chau